Este video lo vas a querer guardar por si algún día necesitas acercarte a Profeco y lo quieres hacer a través de Concilianet. Solo necesitas googlear la palabra Concilianet y es el primer resultado. Si quieres primero dale aquí en qué es para que te puedas crear tu usuario aquí en Regístrate. Si no o si ya creaste tu usuario, también puedes revisar cuáles son los proveedores, las tiendas que participan. Por ejemplo, las tiendas de autoservicio que incluyen Bodega, Ahorrera Express, Mi Bodega, Sam's Club, Superama, Walmart. También puedes encontrar otras tiendas como Electra aquí en Comercio Electrónico, también Amazon, Rappi, Ebay. Y si ya tienes tu usuario, vamos a irnos a esta primera liga y nos vamos a ir aquí a esta barrita de Profeco. Estas tres opciones, pero de la barra de Profeco y ahí podemos iniciar sesión. Nos va a llevar a esta página. Aquí podemos ver quejas anteriores, podemos actualizar nuestros datos y lo que nos interesa ahorita a nosotros es presentar una nueva queja. Y para presentar esta nueva queja, lo único que necesitamos hacer es llenar esta solicitud o este formato con la información correspondiente. Ya que llenamos los datos, en este caso Walmart sucedió en Querétaro, la fecha de compra, forma de pago, el costo, moneda nacional en este caso, método de pago. Aquí también estoy ingresando en la descripción de la reclamación. Adquirí dos piezas que son unas llantas, me cancelaron una. Aquí vamos a agregar todos los archivos, documentos, screenshots, todo lo que tengas de WhatsApp, correo electrónico, todo para que puedas acreditar. Que tú eres el titular del bien o del servicio y que se confirmó la compra, etcétera, etcétera. No olvides que además de todos los documentos que te sirvan como comprobantes de la compra y demás del producto, también tienes que adjuntar una identificación por ambos lados. Y aquí viene precisamente, aquí está, identificación oficial vigente por ambos lados. Aquí antes de enviar la queja de manera formal, te permite revisar normalmente lo que son los documentos que tú enviaste y se abren en forma de link. Y aquí debería de permitirte ver los documentos y las fotos, pero está fallando la página. Sin embargo, le podemos dar en enviar queja y documentos. Y listo, ya ha quedado registrada tu queja de manera exitosa. Y vas a recibir una respuesta en no más de 10 días hábilas. Ahora sí, ya si te vas al página principal y te metes aquí a mis quejas, debes de poder ver toda la información de la queja que acabas de realizar.